Esta iniciativa por parte de Valencia la verdad es que ha funcionado muy bien porque es una ayuda extra para los talleres falleros porque ahora con todo el tema del COVID se nos han paralizado un poco los trabajos. Que se una tanto el Ayuntamiento como el Valencia a ayudarnos para nosotros es un gran gesto porque además si te gusta el fútbol y encima pues como somos aquí somos de Valencia, la verdad es que es un placer poder hacer estas cosas. La verdad es que con el tema del COVID estamos viviendo una situación que no habíamos vivido nunca porque tenemos muchos compañeros que han tenido que cerrar talleres, que no han tenido espacio hasta hace nada para poder trabajar. Entonces por eso iniciativas como esta nos ayudan mucho para poder continuar trabajando cada mes. Que hayan venido tanto Arias como Bosio como embajadores del Valencia a nosotros nos da mucha alegría y evidentemente es un honor que hayan venido a visitar el taller y poder explicarles el funcionamiento de tanto nuestro como el proceso de trabajo porque ellos no lo conocían y así realmente pueden ver detrás de una falla cuando está plantada en la calle todo el trabajo que hay porque esto al final no sólo es llegar y dejar allí la falla sino que al final lleva un proceso que pues como siempre se ha dicho es un trabajo de todo un año. El Valencia en cuanto a que ha visto que se podía ayudar que se podía colaborar como ha sido con el mercado central como pasa con ahora con las fallas es decir ha estado muy vinculado y muy muy sensible a todo ese tipo de cosas que están pasando y yo creo que antes nos hablamos con los chicos a veces pasan cosas malas pero luego se unen unas muy buenas porque además nos abren los ojos de muchas cosas no yo siempre había escuchado hablar del artista fallero pero hoy recién hoy después de más de 30 años que llevo aquí en Valencia es decir me doy cuenta de lo que es un artista fallero es decir la importancia que tiene el trabajo en los chicos nos han explicado todo a detalle cómo se ejecutan las diferentes obras que están aquí a la espalda y es la verdad que es espectacular el ninot es han reflejado un chaval queriendo hacer una chilena creo que que la estructura es muy muy significativa y muy muy linda muy bien muy bien aprovechado el motivo a mí la iniciativa de esta unión en defensa del verdadero olvidado de las fallas que son los artistas falleros lógicamente es algo que como valenciano a mí me enorgullece y que se vaya expandiendo tanto a los clubes españoles que visiten Mestalla como a los a los que vengan posteriormente pues lógicamente es un detalle muy bonito que dada la importancia de la situación yo creo que el club está y está obligado a estar este en este tipo de ayudas y de iniciativas yo creo que ellos ya lo agradecen lo suficiente y el valenciar como no tiene que estar al frente de todas esas iniciativas lo he visto y me he quedado sorprendido porque han tenido un gusto excepcional para hacerlo toca muchos detalles de lo que significa el valencia de lo que significa valencia en sí y por supuesto el primer agraciado que va a ser el huesca se va a llevar un recuerdo muy bonito nosotros lo que diseñamos es algo que sentimos todos los niños cuando somos pequeños que es el jugador de fútbol y más pues del valencia entonces estamos haciendo un niño que está soñando con ser jugador de fútbol está haciendo una chilena hemos querido representar un poco el fondo de la ciudad y con una luna haciendo alusión a la luna de valencia que se ha dicho siempre regalar esto más que el típico banderín o lo que sea pues por lo menos es algo original algo diferente y algo que se hace aquí solo entonces me parece que es un buen regalo que se puede analizar para futuros años también no solamente por todo esto sino pues es un regalo original ¡Aún mal alicia!